...entre otros del día. Primero, Leticia, gracias. Gracias por la invitación. Diputada provincial. Diputada provincial de Juntos por el Cambio. En Neuquén. En Neuquén Capital. Que apoyaron a Figueroa. A Rolando Figueroa, así es. Como pro. Como pro. Institucionalmente como pro decidimos acompañar la candidatura de Rolando Figueroa. No juntos, porque muchos radicales cobijaron un candidato de Juntos, que era un empresario. No muchos. Una porción del radicalismo con una porción de la coalición civica y decidieron acompañar al diputado nacional, Pablo Servi. Pero el PRO, Nuevo Compromiso Neuquino, que es un partido provincial. El partido de Horacio Pechiquiroa, quien fue nuestro intendente durante tantos años líder del radicalismo en la provincia, también nos acompañó. Y gran parte del radicalismo, inclusive Juan Peláez, quien fue el presidente del radicalismo en la provincia hasta hace poquito, fue nuestro candidato intendente en la ciudad capital. Que perdió por 33.000 votos con Gaido. Pese a que Figueroa ganó por más de 11.200 votos en esa misma circunscripción electoral. Lo cual explica finalmente la victoria de Figueroa. Parece que finalmente es un denominador común esta idea de un corte de boleta y donde la gente elige a quién en determinados segmentos. Puede ser que sea una antesala de lo que se viene o no. Creo que la boleta única electrónica, nosotros utilizamos ese método para elegir, la boleta única electrónica, permite elegir por categorías de una manera muy sencilla para el votante y eso por ahí permite que puedan hacer este tipo de corte de boleta y puedan elegir de manera más fácil que estar cortando la boleta a papel. Así que sin duda creo que el gran protagonista de la jornada ha sido el sistema para votar que se ha usado en la provincia por primera vez. Sí, se tardó un poco más que cuando se hizo la elección de voto a papel, leía en algunos estudios, etcétera. Probablemente eso fue por ser la primera vez. Es la primera vez que se utiliza en la totalidad de la provincia. Sí, la ciudad siempre lo usó en las últimas elecciones, pero en la provincia la primera vez. Y esto tiene una explicación y es la cantidad de listas colectoras, la cantidad de sellos políticos que llevaron a los candidatos a gobernador, que es como la trampa, entre comillas, que se utiliza para aparecer muchas veces en la pantalla. El oficialismo tenía nueve listas colectoras, nosotros teníamos nueve listas colectoras más el resto de los candidatos, hacía que la pantalla sea un poco confusa para el elector. Es que es confuso definitivamente tener nueve colectoras que tributan todas juntas al mismo candidato a gobernador. Bueno, ahí hay una deuda grande para saldar respecto del código electoral y lo que hay que modificar para no seguir confundiendo al elector. Hablando de esto, Jaldo en Tucumán, en la elección del 14 de mayo, tiene hasta 61 colectoras. Porque además hay listas espejos, 61 colectoras. ¿Sabes lo que es eso? Bueno, y en la capital tenía 12, Gaido, el candidato al oficialismo, y 12, Juan Peláez, nuestro candidato al intendente. Así que ya solamente dos candidatos se llevaban 24 cuadraditos en la pantalla. Eso explica la alta atomización. ¿Podemos ver la imagen de la legislatura de Neuquén? Porque yo, en uno de los análisis que hacía tras la elección, decía, bueno, acá está la atomización generalizada, que es esta, ¿no? Son 2, 4, 6, 8, 10, 11 bloques para 35 escaneos. Así es, sí. O sea, que es un promedio de 3 legislador por bloque. Sí, en el caso del Frente Nuestro, que somos varias fuerzas políticas, estamos acumulando un total de 12 o 13, hay ahí una banca en discusión, de legisladores del oficialismo de ahora de Rolando Figueroa. Con lo cual va a tener entre 12 y 13 una legislatura que tiene 35, por lo tanto... 18 para la mayoría. Ni siquiera la primera minoría. Bueno, a ver, creo que es algo interesante. La provincia de Neuquén hace 62 años gobierna el mismo partido político. Hace 62 años que tienen mayorías absolutas en la legislatura. Y creo que el armado de Rolando Figueroa también habla de la búsqueda de consensos, del terminemos con la grieta, que con esto no le solucionamos los problemas a los neuquinos. Los neuquinos decidieron acompañar esta propuesta y en la legislatura se tendrán que buscar los consensos para que las leyes se puedan llevar a... Ahora, le gana al Movimiento Popular Neuquino un exvicegobernador, que además fue intendente, que además fue diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino y a quien no le dieron la paso a fines del año pasado, sin la cual no hubiera construido su carrera por afuera ni hubiera buscado de aliados a ustedes, entre otros. Es decir, no le gana a cualquiera, le gana a alguien del sistema, con peso específico propio, e insisto, que fue 4 años vicegobernador hasta 2019, ayer no más. Sí, así es. Un líder político muy carismático, generador de consensos, y en una provincia donde, insisto, hace 62 años gobierna el mismo partido político, todos los referentes han tenido un paso por el Movimiento Popular Neuquino. Inclusive, Rolando, cuando en el 2019 decide enfrentar al gobernador, lo hace también marcando sus diferencias con el actual oficialismo. Está bien, pero ¿usted estuvo en el Movimiento Popular Neuquino? Yo soy de la familia del Movimiento Popular Neuquino, pero nunca milité en el Movimiento Popular Neuquino. Eso pasa con los partidos hegemónicos. Por eso. Es parte de la historia de la provincia. Usted hizo un tuit. Podemos verlo porque a la victoria se sumaron muchos líderes. Entre ellas fue Patricia Burles, la presidenta del PRO, hasta el jueves de la semana pasada, que da un paso al costado y en ese lugar deja al dirigente de Santa Fe. Felicitaciones al PRO de Neuquén por acompañar la lista de Rolos Figueroa, nuevo gobernador de la provincia, a todos aquellos que resultaron electos por nuestro partido. El más antisonante había sido Mauricio Macri, digamos, en la antesala. Pero usted responde. Y dice, no apoyaste al PRO y tus referentes fueron funcionales a los que gobiernan Neuquén hace 60 años. Los hechos dicen más que las palabras. Así es. A ver, cuando nosotros como partido decidimos acompañar a Rolando Figueroa, que es una decisión que se toma con los referentes de la provincia, recibimos el apoyo incondicional de Horacio Rodríguez Larreta, entendiendo que este era el armado para poder ganar las elecciones, de María Eugenia Vidal también que nos ha acompañado y del propio Mauricio Macri. Esas son las personas que nos han acompañado en este armado electoral. Por eso le agradecí a ellos. No, de ninguna manera. Hay referentes de Patricia Bullrich que jugaron con el actual diputado nacional. Con Servi. Claro. El actual candidato a vicegobernador de Pablo Servi, Jorge Taylor, se referencia y dice que tiene el apoyo de Patricia Bullrich. El movimiento popular neuquino, durante muchísimos años, lo que ha hecho es dispersar la oposición para poder ganar las elecciones y asegurarse un triunfo. No dista mucho de lo que hicieron en esta elección. Hubieron candidatos que fueron funcionales a la hegemonía de los 60 años del movimiento popular neuquino. Dice que Servi fue funcional. No tengo ninguna duda. Y los votos así lo demuestran. Sacó 3% de los votos cuando nosotros solamente con la colectora del PRO lo duplicamos en los votos. Juntos por el Cambio estuvo acompañando a Rolando Figueroa. Los votantes, la militancia de Juntos por el Cambio estuvo acompañando a Rolando Figueroa. Pisa que el sello terminó siendo de Servi. Sí, y eso es algo también para resaltar. Juntos por el Cambio está conformado por cuatro partidos y tenemos antecedentes en la justicia que si esos cuatro partidos no firmaban la alianza, el nombre no se podía utilizar. Y sin embargo lo utilizaron. Y sin embargo lo utilizaron. Ahora, ¿se da cuenta que todo esto que está diciendo confunde, trastoca, no? No tengo ninguna duda y por eso nosotros intentamos no pelear y intentamos armar un... Claro, pero le está diciendo a Servi que ha sido funcional. Es que es la verdad. Ahora ya estamos diciendo la verdad. Durante la campaña lo hicimos con propuestas. Pero ¿cómo le pide a Servi después el acompañamiento para resolver las políticas de Neuquén? Como diputado nacional va a estar acompañando, no tengo ninguna duda, porque aparte pertenece a Juntos por el Cambio y vamos a trabajar todos juntos. como lo hicimos con Rolando Figueroa y como lo hicimos con todos los espacios políticos que han acompañado la conformación de este frente. Usted es muy joven. Gracias. Supongo que debe tener la esperanza, el optimismo de aquel que dice me queda mucho y quiero ver los cambios y demás. Hay una sensación de que además de frustración hay parte de la sociedad importante que está no solo desesperanzada, casi de brazos cruzados, resignada. ¿Tiene esa misma impresión o cree que solo parte del microclima en algún lugar como la ciudad de Buenos Aires pero que no es la realidad de todo el país? No, no tengo ninguna duda de que la gente está resignada y por eso ayer una de las primeras cosas que le agradecimos a los neuquinos el acompañamiento. En momentos donde los políticos estamos muy cuestionados porque no estamos sabiendo resolverle los problemas, en nuestro caso a los neuquinos, que confíen en Rolando y que confíen en todos nosotros, para nosotros fue muy importante. Y creo que marca un poco esto, el frente que armamos justamente fue dejando de lado algunas ideologías nacionales, porque en una escuela en Neuquén, a ver, Neuquén es la dueña de Vaca Muerta. Sí, bueno, dueña, sí. Sí, somos los dueños de los recursos. Tenemos 38% de pobres, tenemos más de 40 establecimientos educativos cerrados por falta de mantenimiento, tenemos hospitales sin insumos, tenemos hospitales sin antibióticos hoy en la provincia de Neuquén, tenemos rutas donde el turismo es la segunda actividad turística más importante, económica más importante, en estado deplorable, cualquiera que ha pasado por la provincia de Neuquén conoce las rutas y sabe. Yo creo que los neuquinos le dijeron basta a eso y entendieron que nosotros en una escuela rota, en un hospital sin insumos no entra la ideología, a ver quién sos, con quién te peleas, no. No, lo que quieren es ver dirigentes comprometidos con la ciudadanía con ganas de modificar esa realidad con recursos que ya existen, porque la principal limitante que tiene la mayoría de los gobiernos es no hay recursos. Bueno, Neuquén tiene esos recursos. Y ha tenido recaudación récord a propósito de las regalías hidrocarbúricas. Cada vez que el gobernador anuncia un récord de producción de petróleo y de gas, implica mayor ingreso para la provincia de Neuquén. Y tenemos 38% de pobres. Macri y Patricia Burrell, ¿a quién acompañaron? Macri acompañó a la lista del PRO, acompañó a los referentes del PRO. O sea, ustedes. Sí, por supuesto. O sea, Roloff y Patricia Burrell. Desconozco. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muy gentil. Bueno, nos vamos a meter de lleno.